Hola y buenas a todos, ¿cómo van gente? Hoy venimos a un nuevo capítulo de Ark Genesis Esta serie interactiva que estamos llevando Que saben que todos pueden votar en la comunidad de Youtube Que es lo que quieren que hagamos en cada capítulo Que ahí siempre es una encuesta, ustedes van respondiendo Y en base a eso vamos avanzando en la serie ¿Qué toca hoy? A ver, hoy toca Que salió como votación o ganó en la votación Les dejaré en pantalla Que haga un par de misiones, vieron que haga misiones Y que abra la caja de loot, la más cara Que en el capítulo anterior que hicimos la misión de jugar al básquet con el Dodo Logramos llegar a los 40.000 Creo, 40.000 hexágonos Pero, pero, hubo una actualización en Ark Y déjenme constarles, porque hay varias cosas, varios cambios En muchos lados, primero miren esto Cambió la tienda Y pasó algo, algo malo y algo bueno Está bien, primero agregaron más ítems Poden ver, tenemos más ítems Lo malo que es, sacaron la Cryopod ¿Ok? No se puede comprar más la Cryopod Así que hay que comprar los materiales Y hacerla sí o sí en la bola Tech Porque acá no se puede hacer en los totems de misión Así que sí o sí no nos queda otra que Ganar la impresora Tech 3D Crearla Y después, en base a eso, hacer ahí las Cryopod O sea, está mucho más difícil ahora conservar linos guardados Pero, algo bueno es esto Bajaron en 10.000 El precio de la caja de loot más cara ¿Ok? Así que nos ahorramos 10.000 hexágonos Lo cual está bien Por no haberlo hecho el capítulo anterior Eso es una cosa Otro cambio, otro cambio Miren, miren Tenemos a Chuwaka Chuwaka es, yo dejé en la comunidad de YouTube una foto Les avisé que había 2.5% en crianza Y me crié a Chuwaka Que Chuwaka es hijo del Megaterio 135 que traíamos nosotros en el capítulo anterior Y de una hembra 135 que tamió tono ¿Ok? Están los antepasados Son los dos salvajes ¿Ven? Es el primero en su especie El primero en la primera escala Acá tenemos a Chuwaka Que está criado por mí Que me importa 100% Seguramente no van a ver ahora Estoy escuchando una Obis Déjame ver algo No van a ver al padre Después le voy a contar por qué es esto Déjame abrir A ver ahí Montá ¿Podés montar? No aguantan Montate acá Hay una Obis que quiero aprovechar Y voy a sacar un poco de carne de cordero Por las dudas Yo sé que no es lo que toca en el capítulo Pero está acá Hay que aprovecharla Vení para acá Obis Empieza por morirte Ah, está recontra bugeada A ver Vengan por este lado Por acá Por acá Hay un Dodo Hay una Obis Hay de todo por este lado Si no, si está muy bugeada Lo voy con el pico directamente No, está bien Perfecto Bajate Pico Ya saco 3 El megatero igual de cordero Vení para acá Buenchan Está lleno de Obis Está lleno Incluso otro día un Zoom Me pidió que le guarde una Obis Que andaba por acá en el Cerca de mi base Le guardamos la Obis Así que hay bastantes Hay bastantes Esto se puede hacer muy fácil Igual está en 2,5% de farmeo Hasta el primero de este mes El mes que viene en realidad Por si quieren saber A ver, dame todo el cordero Que tenés acá Que lo vamos a cocinar Y tiene 5 puntos Wow, le voy a dar a vida Quiero ver ahí Hasta 400 de daño Fíjense Ok, ahora estamos dando la vida a todo Vamos ahí Ahí Y ahí Perfecto Está bastante bien Chubaca Les digo Bastante bien Y es bastante mucho más rápido Que el tameado El criado Y miren Cambios en la base ¿Se acuerdan que estábamos hasta acá? Bueno Tiré toda esta parte Tiré todo esto y amplié Y construí acá El fabricator Y construí una pareja industrial Porque siempre estamos necesitando carne Por el tema del frío Vamos a dejar acá Los corderos Así esto nos sirve Para tamear los carnívoros Encender Sé que todos me dicen Que conviene El crudo No el cocido Pero bueno Voy guardando cocido Por si hay alguna emergencia Tengo para tamear Y fíjense que dejé dos hogueras Dejé una acá Forja Digo una acá Que le puse una ventana Para poder cargar el metal Desde afuera Ok Y no tener que estar entrando Y estaba a punto de demolerla Y dije Bueno Pongo otra ya Que esté cerca del fabricator Con el mismo sistema de ventana Pero después pensé No Mejor dejó las dos ¿Por qué? Porque el metal que cocino acá Lo pongo en la herrería Y el metal que cocino acá Lo pongo en el fabricator Ok Estamos re bien con eso Ampliamos base un poquito Para ir mejorando Estamos bien Y deja de mostrarles algo Miren Antes de empezar con las misiones Y eso Miren esto Seguí haciendo fuera de cámara La misión de básquet del dodo En gama En dificultad gama Y miren todo el loot Que nos dio Miren esto gente Cosas importantes Cosas importantes Plataforma del océano De madera Acuérdense que la de madera Se trata como si fuese piedra Igual No le pueden hacer Año a los dinos Es lo mismo No existe la de piedra Entonces está la de madera Y la de metal Pero la de madera Es eso Tenemos monturas De la tortuga gigante Gente Del megachelón Y tenemos un blueprint 115 Que obtuvimos el capítulo anterior Pero miren también Máscaras antigas Ok Casco aislante En realidad Casco aislante Tambaleante O sea Tenemos muchas cosas Muchas cosas Incluso un par de Partes armaduras De metal Tengo también Esto miren 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 lo que encontré El taladro El taladro Que es una herramienta Exclusiva de Génesis La vamos a probar En otros capítulos Esto hubiese sido Si hubiesen botado La otra opción Que era probar El Ferox Y otras cositas de Génesis Hubiese estado incluido Pero bueno No está Tenemos montura De protodon Bueno Varias cositas Por ahí Dando vuelta La plataforma oceánica Déjenme contarles algo ¿Vieron que hay un límite De plataformas Que se pueden poner Bioma en el océano? Bueno Obviamente Ya está ocupado Ok No se pueden poner Las plataformas Con lo cual No puedo construir Y hubo un pequeño problema Que fue Que después de la actualización De Ark De que no se pueden Construir cerca De los puntos De spawn O sea De los puntos De transportación De HLNA Me desapareció Perla negra O sea La base Que vimos En el capítulo anterior Creo que fue En el capítulo anterior Si No existe más gente O sea Desapareció el barco Junto con un montón De barcos Así que dos opciones O fue actualización O fue alguien Que trajo una ballena A propósito Y rompió Los barcos De todo Yo no encontré Nada del log De la tribu Así que nada pasó Pero Hablando de trigo Hablando de trigo También se vino Chicha ya para acá Está también Messi Que lo vamos a ir Haciendo poco a poco Y calculo que al momento Se los mostraré Cuando esté listo Porque llegaron Ellos en realidad Por una plataforma De metal Chicha se dio cuenta Que faltaba muy poco Para llegar al límite Fue y puso una En realidad no lo dejaban Lo dejaban En un momento lo dejó Puso una Ok Donde dio Para tener una plataforma Nosotros Pero Eso es para otro video Capítulo de hoy Gente Vamos a centrarnos En los que nos tocan El capítulo de hoy Las misiones A ver Tengo pensado hacer un par Un par me recomendaron a ustedes La del dodo Basket Chal hicimos Quiero hacer una de acá Que es una carrera Con tigres Dientes de sable Creo yo Y quiero hacer Un par del bioma Del bog Que me dijeron Ustedes también Me dijeron Que haga una Creo que es una de pesca Y una de salvar una rana Vamos a empezar Con la de acá Que no se va a estar aquí Voy a dejar el megaterio En el techo Por las dudas Vamos por este lado El megaterio Gente Lo que farmea De berries Es increíble Es increíble Y viene que es mucho más rápido Va mucho más rápido Este tameado El criado Perdón que el tameado Vamos por ahí Tírate ahí Ahí Justo exactamente ahí Vení para acá Vamos a dejarlo Por las dudas Perfecto Me va a llevar algo de comida Calculo que el set Lo puedo dejar Porque Lagazo Bien ahí está El set lo puedo dejar Porque no quiero Perder nada Ok Bien medio desnudo Corriendo hasta la misión Y la vamos a hacer Esto ya se cocinó Perfecto Vení para acá Las chuletas Las vamos a dejar Acá en el cajón de conservas Que está full Ya no tengo lugar para nada Creo que es hora De también ir a buscar Al océano perlas Y esas cosas Porque necesitamos electrónico Gente De manera urgente A ver Dame A ver Tres de estos Como para no ir tan mal Bien Perfecto Vamos a dejar Todo acá en set A ver Y vamos a ver Dónde está la misión Que tampoco estoy seguro De dónde está Vamos a ver Vamos a ir con esto Con lo que tenemos Así de una Ni el Megaterium Me voy a llevar Déjenme ver A ver Déjenme ver Dónde está Primero La misión Y a dónde Nos podemos Teletransportar Déjenme chequear Eso Por este lado Misiones Es algo de Sabertooth Sabertooth Pesca en el hielo No Aquí está cerca El lugar donde está la bolsa Frozone Rino 500 Creo que es carrera También Slalom de sable Creo que es este Slalom de sable A ver Track de misión Domina camino de piedra espiral Recorriendo un indesasable Nevado Por la montaña Abajo Ok Saben que la traducción No es lo mejor Track de la misión ¿Hacia dónde es que tengo que ir? Yo hago esto con las misiones Déjenme contarles Por si alguien se pregunta La busco primero Allá está el marcador Tengo que ir hacia allá Y hacia allá En el mapa Es Sureste Ok Creo que si voy al sureste O al este Voy a estar bien Vamos para aquel lado Teletransportar Bioma de teletransportación Ártico Vamos a ir al sureste A ver qué onda Vamos a ver Donde aparecemos ahí Bien No hay nada por ahí Hay un dodo por este lado Dando vueltas dodo ¿Te venís conmigo? O no Qué onda Vamos a ver Vamos a ver Vamos gente Les aviso por las dudas A todo que no sepa Que hay 2,5% Solo en farmeo Ok Por ahora No se confundan No es en tameo Ni tampoco es en experiencia Está bien Ni en crianza Es farmeo Porque a mí me pasó Que pensé que era tameo Y no era Y acá estamos Nada Mataca Aquí estamos Llegando a destino Ok Nada me ataca Nada me ataca ¿Dónde está La misión? Hacia allá abajo Hacia arriba A 1700 metros Mierda Quedamos más lejos que antes Ok Entonces tengo que ir al este Es muy lejos gente Me voy a transportar al este Vení para acá Elena Miren Miren aquel Aquel de allá Tiene Miren Hay un grupo Que ya tiene las ballenas Que se están por renderizar Miren que mal se ven Pero tiene ballenas Ok Por eso está todo tan lento Es que es muy lejos El intensable Voy a probar yendo al este Yo creo que al este Vamos a estar bien ¿Dónde estás? Bien Bien Vamos a estar en transportación Ártico No al este No nos queda otra Creo que vamos a aparecer En el lago Donde fuimos a terminar Los ferox En el capítulo 2 Donde arrancamos Por lo menos la ruta Y de ahí buscaremos Donde es que está la misión El teletransporte Siempre me marea Perfecto Estamos en nuestro lago Sí, mira Nos dejó Nos dejó en un lado raro Nunca nos dejó acá Ya no estoy seguro Si estoy haciendo las cosas bien Me parece que estoy confundido Yo con las indicaciones Allá arriba 600 y pico de metros Ok ¿Cómo ¿Cómo se supone que voy Hacia allá arriba? Supongo que podré subir Por algún lado A ver Vamos a ir por aquel lado A ver si puedo subir Gente que tengo que subir Es allá arriba De acá salta acá Y de acá salta acá Bien A ver si esto da la vuelta Cuida Guarda con eso Arteopteryx Bien Sabía que me iban a molestar Bueno me jodas Que no tengo nada de quitina Vozoso te voy a pasar de largo Tenés que haber traído comida Hace el momento que digo ¿Por qué no traje comida gente? Está súper alto No sé por dónde voy a llegar Bien No sé qué es lo que me está pegando Pero voy a tener que hacerle frente No Era lozo Era lozo Era lozo Buenchan No le hagas frente al oso No seas boludo Es Cuidado sobreviviente Mierda que es rápido el oso Ok 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 No importa no importa No pasa nada Vamos a ir allá de nuevo Parecería como que puedo caminar Desde cruzando Porque está justo allá Y este puente de piedra Hubo estas dos montañas Si pudiese subir a esta A ver Todo sería más fácil Déjenme chequear A ver si se puede subir A esta montaña Por algún lado Si Parecería que este es el camino Gente Ok 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 Vamos a asegurarnos Por las dudas igual Porque si morimos Ya sé que tengo que venir por acá Y no tengo que ir por abajo Como hice Hoy se nos muerto con el oso Hoy se está más interesante Ok Tranquilo No pasa nada Ok 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 Bien Creo que esta es Un rino Tampoco pasa nada Otro tranquilo Procoptodon Vamos si puedo esquivarme a ese Si le paso por atrás Por ahí Por acá Eso 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 Sigue nuestro avance Ya me está diciendo Que estoy hambriento No voy a llegar Estoy a 300 metros Pero ¿Quién llega hasta allá arriba? Me parece que tendría que venir Con el megaterio hasta acá Ok muerto de nuevo Gente me parece que vamos a desistir Está muy arriba No voy a llegar nunca corriendo No sé cómo llegar Vamos gente Vamos a abrir a la base Vamos a abrir a la base Me voy a poner una armadura Creo que tengo una armadura de metal Me voy a llevar un poco de comida Y vamos a ir al bog Voy a ir con el megaterio No sé cómo llegar Que me puede dejar en los comentarios Cómo llegar a esa misión Porque me la recomendaron Pero Está difícil gente O sea no Está muy alto Y tampoco me veo con el megaterio No sé si hay un camino recto Que pueda ir andando Me parece que Esto déjalo todo Bien Me parece que voy a tener Que ir con algo que huele En realidad no hay voladores Así que Supongo que tocaría ir con una araña No sé Déjenme ustedes en los comentarios Gente que opinan de eso Megaterio chubaca Vení para acá Espérenme Vamos a agarrarlo Que vamos a ir al bog Voy a ir a la parte norte del bog Que está súper tranquila Por lo general Porque en la parte Donde están cerca de la misión del dodo Siempre que aparecen Hay capros nivel 140 Esperándolos O sea literal Ustedes aparecen Y pum va Los tienen ahí Así que me voy a ir con Chubaca Para aquel lado Si sé que me estoy muriendo de frío Pero tranquilo Ya en el bog Esto no va a pasar Vamos a poner neutral Por ahora Estás en neutral Bien Bioma teletransportación Pantano Norte Vamos Esta debería ser la parte fácil Déjenme en los comentarios Lo de la misión esta Del dientes de sable Me gustaría Me encantaría hacerla Pero está muy alta Si el camino que estamos haciendo Era el correcto Déjenmelo Y lo haremos en todo caso Con el megaterio En otro capítulo O en un directo tal vez Quién sabe Y acá estamos Ok Montate rápido Bien Es que puse norte Y donde estoy Está Esto está malísimo Déjenme chequearlo A ver Noroeste Ok Ok Donde quieras Miren la cantidad De capros Que hay ahí Esperando para matarme Ok Lo primero que voy a hacer Es buscar Es que me trajo a la puerta De la del dodo Yo no quería aparecer acá Vieron lo que les digo Miren lo que eran allá Vieron todos los capros Ahí esperando Esa es la onda de esto A ver Déjenme ver Qué misiones tenemos acá Para hacer Cerca Me dijeron ustedes Que haga El vino y el polen Me dijeron que la haga Pero que era un poco difícil Así que pesca en el pantano Vamos a empezar con esta A 3000 metros Voy a tener que cruzar Esperen Déjenme Poner el track de la misión 3000 metros Para dónde Para allá A ver Déjenme ver Qué tan lejos estoy Ok Tengo que cruzar Todo esto Para aquel lado Voy a salir acá Y me voy a tener que transportar Definitivamente Al sureste Bien Esta es la que no me gusta Porque en este momento Mientras que el juego Piensa estamos expuestos Ok O sea Todo nos puede atacar Pero solo nos podemos mover Benichu acá A 1300 Bueno Tiene un poco menos De Más de sentido Vamos para aquel lado Ok Ok Esto va a ser Va a ser un camino largo Gente Así que Esperen Déjenme ver si me trajo Donde Si yo le dije al sur En realidad Hay un capro ¿Lo ven ya? Molestando Otro capro Trata de evitarlo One Chan Es que esta pesca En el pantano Es Y si quiero ponerla De la rana Capaz que está más cerca Ok Si A 800 Esto Esta creo que es A ver Escolta una adorable rana Bueno Vamos con esta gente Porque está más cerca Simplemente 800 metros Está medio hacia el mismo lado Están las dos parecidas Vamos con esa Y después iremos con la otra 500 metros Debe ser por acá No Vamos a evitar Esa parte de veneno Que eso gente Si viene con la máscara de gas Lo pueden farmear Y les da de todo Realmente les da tipo Aceite Les da lo que se le pueda ocurrir Flor rara De todo De todo De todo Entonces está bastante interesante Eso para hacerlo A ver Vamos Vamos con esta misión Escoltar a la rana Debería yo tener el buffo rápido Con el megaterio Y todo debería ser felicidad Ah esperen Tengo un asesino Una sanguijuela Vamos a sacar la sanguijuela Se le pegó una sanguijuela Ahí va Ok Ah miren Tenemos escarabajos Para fertilizante Ojo eh No está mal No está mal Miren Quieren activar la misión Actívenla Barionix Capro De todo De todo ahí esperando Que ustedes se bajen Y activen la misión Me gustaría Tener el buffo primero Y después pegarle A eso antes de tomar la misión A ver Tengo algo para tener el buffo acá O no hay ningún insecto Ahora no hay insectos Ok Porque si lo ataco Seguro que me A ver Déjame chequear por las dudas Sabía eh Bien Gracias megaterio Vení para acá Por eso es importante Tenerlo neutral Bueno Barionix Viene todo Viene el sarco Buen momento para empezar eh Vamos a chequear Que tan fuerte puede ser Nuestro megaterio Bien Chau Barionix Está criado con 100% De impronta Bien Debería ser bueno Calculo que es momento Para darle 8k de guía Está bien Vamos a darle un poco más a daño Que con daño se está quedando corto Me parece Me voy a poner Steamberries En mi inventario Por si algo me duerme Y creo que puedo bajar acá Y activarla eh Vamos a activarla en gama Vení Activar Gama A ver Bien Supongo que no me dan nada eh Por eso me traje yo la montura Tiempo restante Bien ya empieza ¿Dónde está la rana? 15 minutos ¿Hasta dónde la tengo que llevar? Protejamos a esa criatura Que está allí Bien Dale Ah bueno me la marca Eso está bueno 175 es No me dice cuánto me falta O sea no sé si es por tiempo Que va a estar 15 minutos Ah bien Raptor Bien 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 A ver el terror Necesitaría buffos Buffo de insecto Dale Ah te viene todo Ah cada vez que la atacan Para Vamos para allá Si Ya sé 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 Bien 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 Arranca Arranca de nuevo Level Vamos a hacerlo rápidamente A daño también Está escalando bien Está escalando bien en daño Dale apúrate 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 que le van a dar a la rana Bien Creo que los predadores descubrieron a este amigo ¿Dónde vienen? Ok 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 Voy a tener que pasar por acá Bien 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 ¿Cuánto tiene de vida? Tampoco tiene tanta vida la ranita eh Me da miedo hasta dónde tiene que llegar Ok no voy a atacar a los dinos que no tienen nada que ver Porque fíjense que son oleadas que van viniendo Ok No Lo bueno es que le atacan a ella y no me atacan a mí Porque esos raptor me hubiesen desmontado en un segundo Y me hubiesen hecho Mierda gente Literal Dale a la rana arranca Hay que estar vigilando Ok Estoy viendo estoy viendo Eso 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 ¿Dónde están los insectos cuando uno los necesita eh? ¿Dónde están los insectos? Vamos Sí estoy ahí pero Listo ahí está ahí está ahí está No hay nadie más Bien vamos Se está quedando Se está super llenando eh El megaterio No 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 Bien 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 Los X raptor Qué criatura que tengo ganas de tamear gente No sé si el próximo capítulo Pero en breve Bien El X raptor es algo que quisiera tamear ya mismo Un poco más a daño Quisiera llegar hasta Dale 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 Corre corre Deja 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 Bien 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 Lo agarré justo en el aire eh Bien bonita ¿Dónde están? Es mi pregunta Los enjambres de insectos que ahora me ataquen Que vengan ahora Así me dan el buffo Lo estoy leveleando a full eso Epa No es mío bien Bien Muertos 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 No Se queda parado eh Cuando lo atacan Está bueno porque no tienen que estar ustedes atacando y cambiando al mismo tiempo Bien mueran mueran No va a morir Tranquila Elena Para un poco HLNA Me pones más nervioso A ver a ver Sigue avanzando Pero muy de a poquito avanzando eh No No que vienen Ok Creo que es hora De tirar todo lo que tiene el megaterio eh Porque está pesado Está pesado Tira todo Bien Dale los 3 puntos a daño Bien Apurate Wanchan que lo alcanzan Acuérdate que lo alcanzan Acuérdate que lo alcanzan Acuérdate Bien Estoy acá Estoy acá Estoy acá con vos Juntando daño para protegerte Nada más Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Mira esta tira No me va Me está siguiendo a mí Si 150 Es que vienen Opa Vienen dinos Re contra fuerte Les digo eh Vamos a secar Pero no lo ataques Wanchan Porque te va a desmontar En medio de la misión Más peligro Adelante ¿Dónde? Ok Acá Acá Wanchan Eso 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 Este golpe Que golpea el piso No lo conocía No lo conocía Pero con este golpe O sea con el L2 En vez de con L2 Pega el piso Y es un Ataque en área Entonces pueden pegarle A todo lo que está cerca Aprovechemos que paró la rana Vamos a salir un poco más Hasta 450 Le voy a subir a daño Tampoco tanto Dale 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 Corre Corre Sin buffo Sin buffo Está sin buffo Gente Será que necesito Con buff De un Que venga una hormiga Algo Algo que pueda matar Vamos hacia el puesto De control Sí Hacia allá vamos Ahí los vi Ahí los vi Los vi No No Bien 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 2600 de vida todavía Sigue avanzando Vamos Vamos Que ahí los frené Yo voy a ir Debería adelante Yo Porque ahora lo atacan Adelante No lo atacan De atrás Bueno Del costado Atacaron ahí Bien No sé si es que Mi megaterio fuerte Con la misión esta Mata más rápido Las cosas Pero Ojo que Estoy pegando Gente muy duro Creo que los predadores Descubrieron Este amigo ¿Dónde? Ok Más adelante Ah ya los veo Este es el último puesto de control Acá llega Llega Ah esperen Llego Llego con todas las ranitas Pensé que tenía que matar Todo esto Son todas tus amigas Ah Son las crías Crees que ese de ahí Es el último puesto de control Si No es Vamos Bien Y me dejaste Me podías teletransportar ¿No? A donde yo estoy A ver que medio Esperemos Vamos a empezar Con el megaterio No Gente Miren esto Miren esto Montura de megalania Arco compuesto El blueprint Bueno la tengo prendida Igual Arcos Tengo un montón de arcos compuestos Con 141 Para dormir Gente Esto va 141% Visión nocturna Actuendo Gente Miren todo lo que me dio Por defenderlo Esta montura De magmasaurio Me encantó La cantidad de arcos Que me dio Bastante bien todo Esperen Vamos a una cosa Voy a sacar esto Y creo que todo eso Se lo voy a dejar al megaterio Si le da el peso 400 Hasta 450 Les dije No de daño Vamos a darle un punto más Miren todo lo que me dio Y fue en gama Esta misión alfa Me debe dar No sé si será tan fácil De hacer Sinceramente Pero seguramente Me dé de todo Déjeme chequear A ver Estoy bien Si esto se lo puedo pasar Al megaterio A ver Bien Creo que le va a aguantar más En su inventario Y es más difícil Que me lo maten Ok A mi me matan Y pierdo las cosas No quisiera que eso pase Dame la piel Que la voy a necesitar Si tuviese algunas berries La cantidad de carne Que junté también Ustedes me dijeron Que era una misión Buenísima para carne Esperen Me falta algo más Quiero hacer la otra Quiero hacer la de la pesca A ver Pesca en el pantano Gran premio del rey del columpio Móntate Y compito en una carrera A través de la vegetación del pantano Convierte en uno de los mejores Hombre araña Ah esta es una carrera Una carrera con arañas A ver A ver A ver A ver El tema saben que me da miedo O sea Primero que no puedo salir de acá Ok Bien megaterio Bien Tocar la vuelta Y el otro tema Que me preocupa Es Que Donde queda el megaterio Mientras que hago la Misión de carrera Entienden Tengo miedo que me lo maten Mientras que estoy haciendo la misión Pero No creo que mueran Dos minutos este megaterio Lo dejo Sentado En pasivo Tendría que atraer Una criopod Que ahora sería todo más fácil Si me dejaran comprar Pero no la puedo comprar más Vamos a hacer esta Antes de hacer la de la pesca A correr con la araña A ver Si pongo esta montura acá Y le doy comportamiento Pasivo Siéntate No creo que nadie me lo ataque Porque nada me lo atacó A Chu acá Tiene bastante carne para curarse Tiene bastante comida Vamos Me voy a arriesgar Misión Gama Te interesa una carrera Sobreviviente Si que me interesa Le harán una araña A Chu acá también Para que lo haga Por estar ahí adentro A donde me toca subir Ok 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 Nunca usé la araña Así que se imaginarán Que esto para mí Es una locura Es todo nuevo Y bueno El lag tampoco Me ayuda mucho Ok 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 Creo que eso Lo sortee Bien Uy Pero soy malísimo Con esto Para allá One-chan El lag Encima que no sé usar Y tengo lag Ok Para este lado One-chan Perfecto Para allá Ok 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 Pasó Sí, sí, sí Pasó Pensé que no iba a pasar Pasé, pasé, pasé Soltate ahí Gente, se está viendo horrible esto, ¿no? Yo sé lo que les digo O sea No puede haber Más lag Lo que va a hacer manejar Las arañas Acá adentro Para allá Ok Tírate Ya voy más o menos Agarrándole la mano, ¿eh? No hay nada De dónde Vamos One-chan Que no se ve nada Ahí Perfecto El lag del siglo Vamos, vamos, vamos La lagrera Sería No es ni una carrera Es una carrera Es una Por acá, One-chan Si no, no vas a pasar Bien, bien, bien Es que tendría que ver Hacia arriba Y colgarme siempre Hay cosas altas Pero no lo estoy haciendo bien Lo sé, gente Ok 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 Ok, creo que sé Ok, dale, One-chan Pásalo Bien, ahí va Lo pasé por arriba Literal ese Da la vuelta por acá Bien A aquel tengo que ir ahora Y para este lado Ok, ok Ese Téngame paciencia, gente El lag Lo hace imposible esto, ¿eh? Créanme Créanme que no soy tan manco Ahí va Ahí va Perfecto Dale, dale, dale Pero suéltate y agárrate de allá Mierda, ahí va Y agárrate de allá ahora Bien Salta Eso Eso, 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 eso Agárrate de allá Bien Yo creo que esto lo puedes hacer Perfecto Y creo que estamos en la meta Lo terminamos No sé cómo, gente No sé cómo lo terminamos Pero lo terminamos Dos cosas importantes Lo terminamos Y la otra cosa importante Que está Chihuacca acá a salvo 500 y pico A ver, esperen Porque Sí, bien hecho Pero déjame ver ¿Qué me diste? Pues parate Gente, vieron lo asco Que es esa carrera, ¿no? Vieron lo asco que es Vamos, vamos Tenemos la carrera hecha Y no me diste A ver Montura de Bronto Montura de Megaloceros Y un par de lanzas Nada interesante Ok Y los hexágonos Y a ver cómo quedó Habrá quedado recontra último Déjenme ver Mira, gente Tan mal Tampoco tan mal, ¿eh? Primera vez Y estamos por lo menos En la cima Estamos ahí Vamos al de pesca A ver Pesca en el pantano Track Vamos a hacer el de pesca Vamos a hacer el de pesca una vez Este fue como un bonus track No me lo habían recomendado ustedes Pero para aprender a usar la arena Sirvió bastante La aprendí a usar ahí Nunca me voy a montar una araña Ya lo saben, ¿eh? Así que Pesca en el pantano Supongo que este es acá Ok Que no haya nada molestando Bien, ya hay un sarco Ok Hola, señor sarco Bien Muerto Perfecto Te voy a poner en neutral ya mismo Neutral Por si algo viene Me defiende eso Ok Te voy a dejar las cosas Interesantes Que serían las monturas En realidad El otro mucho no me importa Esta lanza tal vez Y creo que Nada más La misión Tendría que tener una manera Que ustedes los matan Mientras están en la misión Aparecen acá Creo que eso sería ideal ¿Entienden? Porque si dejan un dino O algo Vamos a jugar de la pesca En gama ¿Tienes ganas de pescar un poco? Sí, bien Ok, 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 ok Es acá mismo Bien, malísimo OneChamp Pero Pero fue por el lag Pensé que había empezado la misión Y todavía no había empezado No agarré nada, no Tengo que agarrar 100 de peso en total Ok Ok, 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 ok Las pirañas entiendo que me rompen La red Así que vamos a hacerlo por ese lado Ahí Y listo Sin pirañas Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ah, hay que ir pegándole Yo creo que pegándole R2 Va mejor, eh 10 nada más Ok, necesito Necesito que no haya pirañas Y haya peces Acá, por ejemplo Acá Ahí, agarrá todos esos Y venir para acá Eso, 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 eso Vamos, vamos, vamos Sí, pegándole R2 Llega más rápido, eh 23 Está bien chubo acá No, es que tengo también que estar cuidando a mi Megaterio Esto no es que Es venir acá y pescar pececitos Nada más, eh Bien Creo que agarré solamente Uno No importa, vení Tengo que hacer 100 Acá acabo en chan rápido No A ver Por este lado Es que tengo que buscar Acá Ahí Que caigan todos Bien Bien, 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 bien Rápido, rápido Que viene la piraña 16 más 55 Estos están regalados acá Vengan Bien Bien Bien, vamos a cambiar un poco de lugar Ya voy encontrándole la mano Ya voy viendo cómo va esto, eh Acá están regalados Tirar ahí Nada Es que La caída cuando no es nada Es que Hace ese chasquido con los dedos Que les pierde tiempo Les hace perder tiempo A ver si me rompen realmente las pirañas los peces La red, a ver Nada Tengo que tirarla más Hacia adentro A ver Allá Malditas pirañas Bien, bien, bien Sí, atrapé 72 Me quedan dos minutos Estamos bien, gente La pesca Yo la probé en el océano un poco, eh Para juntar comida en un momento Y está bastante bueno el sistema Lo que no sé es que Había que pegarle golpecitos R2 Para que las cosas lleguen Porque a veces no llegan Allá Allá creo que no hay pirañas A ver ¿Agarré solamente uno? Ok, ok Yo estoy tranquilo acá Porque está el megaterio Si no estuviese el megaterio Estaría Ahí, manchan Ahí, ahí Rápido, rápido, rápido Rápido Ahí, dejala caer Bien, tres Creo que con esto estamos 108 Dejemos algunos para la próxima, ¿sí? Ah, es por O sea, no pueden seguir infinito, eh Vamos, termina, termina Mentira A ver, me voy a fijar Pero creo que es mentira Me aparezco Claro, pasa que Ah, bien Claro, ¿cómo hizo el tipo S Para tener? Bueno, no importa Vamos a hacerlo en otras dificultades Vamos a hacerlo en beta ¿Tienes ganas de pescar un poco? Sí, tengo ganas de pescar Pero quisiera ver Dónde están los peces Sin pirañas Si puede ser A ver No sé qué diferencia habrá, eh Bien No sé si es el Ah, no, tengo que llegar a 200 ahora Es simplemente La cantidad de puntos Que tienen que hacer A ver, ahí Si puedo agarrar todos esos Uno solo Allá es la onda Espérenme Ahí va La piraña me parece Que nada más si la agarran Les rompe la red Si no la agarran No, eh Estamos bien Vamos que todavía nos queda Abrir la caja de loot Que con los hexágonos que tengo Si me alcanza para dos Agarro dos Si me alcanza para una Será una sola Bien, ahí va Ahí va, guanchan Es que no llegué Ni a 200 todavía No sé si voy a poder hacerlo En esta dificultad, eh A ver ahí Vamos Está difícil Está difícil Ahí va Creo que son tres también, eh 70 Un minuto, un minuto Un minuto y 70 Salí, salí rara de acá Ahí, a ver Rápido Antes que la piraña vaya Gracias, gracias Megaterio No Bueno, sí Megaterio Vos seguí Vos seguí Resolvé ese problema Que yo voy para acá Está bien No desaparezcas Lo único No nos queda mucho tiempo Bienvenidos Que estás en la orilla Miren el Megaterio Donde quedo pobre Ah Para allá, a ver 75 Necesito una pesca El Megaterio se puso loco Porque atacó una piraña En realidad atacó una piraña a mí A ver si puedo sacar acá Esperen Allá, allá, allá Rápido 13 segundos Es el último tiro Es el último tiro 10 3 Ay Vamos, vamos, vamos 2 1 Dígame que llegué No 191 Vení, vení Esperen, esperen Vamos una vuelta más No estoy tan lejos Voy a tirarlo Allá lejos de nuevo Allá, guanchar Allá, allá Bien lejos Allá Ay, que están las pirañas 4 peces Vamos Creo que terminamos Gente 57 segundos Vamos, vamos, vamos Dale Que ahora me ataca Seguramente un Caprosuchus O algo así Dale, dale, dale Vamos Lo pasamos 480 hexágonos Y voy a mirarme acá En el marcador Elena Tranquilo A ver cómo estoy Posición En beta Ey, nada mal, eh Nada mal Uno No estoy igual Estoy quinto en todas posiciones Estoy quinto siempre Ok, ok Esto me voy a dar 480 Y este 1280 por hacerlo una vez Pero va a ser imposible en alfa Incluso acá tenemos un marcador Miren, como de qué nos falta hacer Ok Como para completar todo Acá tenemos los glitches Está como para tratar de completar todo En la serie ¿Qué les parece? Hacer todas las misiones El tema es que son 40 misiones Pero yo creo que son 40 Contando todo O sea, no 40 en total Contando todas sus versiones De alfa, de beta Creo yo, eh Porque no aparece Aquella 40 misiones acá Y a ver, espera Déjenme ver qué loot me dio Contura de Megaterio Pero tiene 33 Y esta tiene 40 Bueno, pero tenemos una más, eh Nada Mal Nada mal Bien con esta misión Lo que no sé dónde está Es la carrera del Capros ¿Se acuerdan que yo hice una carrera Con Capros Cuando probé Génesis? Bueno, estamos bien, gente Vamos a volver a base Vamos a ver a base con nuestro loot Déjenme ir para allá Y lo que quiero hacer es Venir para acá Abrir Primero ola, sí, dame Perfecto Eh, teletransporte Ártico NW Vamos a base, vamos, vamos Y vamos a abrir la caja de loot El Megaterio lo podría guardar Una criopod Lo que quiero hacer primero es separar Primero que tengo un millón de carne Para cocinar Segundo A ver cómo estoy acá Con esto Déjenme ver Bien, todavía tienen berries También toda la carne que tengas Me tengo que cambiar la montura Porque estoy con problemas La armadura ahí Me tengo que poner la de pelaje Y en realidad tenés Ok, ahora vengo a buscar las monturas Y todas esas cosas Vení para acá Vení para acá Vamos a agarrar dos de gas Esto se lo compré a HLNA, eh Si tiene alguna duda La gasolina y eso Todo comprado Vamos Pone dos acá Llenalo Bien Y a cocinar Ahí estamos Le saqué todo Le podría haber dejado un poco de Ahora voy a generar un par de berries Para que coma Vamos a poner acá Construcción Ordenamos un poco gente Ve esto Pequeña posa en el video Y enseguida volvemos Bien, listo gente Está todo Está todo Está todo Un poco de berries Para Chewbacca Y nos vamos A comprar Gente A comprar la caja de loot ¿Qué me tocará? Gran pregunta Sé que va a quedar súper pesado Así que Voy a dejar Chewbacca cerca Para dejarle las cosas Llega el momento HLNA vení Que me quiero gastar Todos los hexágonos que tengo ¿Dónde estás? Acá Hexágonos Es que sale 35 ahora ¿Tienes algunos hexágonos Que desees gastar? Bien Me voy a pasar de peso No me importa Porque la voy a abrir Ok Convertir Listo Ah, esperen ¿Qué me dio? Esperen, esperen Ya me dio algo La bola tech Vamos gente Me dio bola tech Planos de botas tech Se abren solas Pensé que las podía abrir yo Pero tenemos bola tech Vamos Tenemos bola tech Ya mismo vamos a poner Una carpeta de construcción Así De una Dijeron que no daba nada Ustedes gente La verdad que la bola tech A esta altura Para hacer las criopods Me viene Le compro elemento HLNA Junto ítems Y listo Otra cosa Esto vení para acá Esto vení para acá Bueno gente Así que estamos bastante bien Hicimos varias misiones Conseguimos la bola tech Que no es nada Nada Sinceramente menor Tenemos un montón de loot El arco compuesto Me encantó Para usar con flechas narcóticas Pero ya me puedo hacer el rifle Creo que ya me puedo hacer el rifle Con el fabricator Puedo dar los tranquilizantes Podemos hacer varias cosas Y lo que estoy pensando Y lo que estoy pensando ya Es ir a tamearme Tengo muchas ganas Después que los vi ahora De tamiar un Raptor X Ok Así que no es el capítulo Que viene Será ese No irá a votación Sino que haré eso Pero cuando se publique Dejaré votación Para el otro capítulo Entiendo que es lo que Quieren que hagamos Así que hasta acá Con este video Espero les haya gustado Gente Si tienen otras misiones Que recomendarme Me lo pueden dejar En los comentarios Yo las voy a anotar Y cuando hagamos un próximo episodio De misiones Las voy a ir haciendo Una a una gente Así que ya saben De nuevo Si te gustó Deja un like De nuevo apoyo a la serie De nuevo apoyo al canal Si no te gustó Deja un dislike Pero dejame en los comentarios Porque no te gustó Así lo mejoro En mi próximo video Suscríbete al canal Para tener muchas novedades Y nos vemos en el próximo video